Música 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 vamos a ir ahí con las gemelas con las gemelas, con las gemelas nuevamente con las gemelas baja persona, mira mira, a ver, ¿quién de las dos? nuevamente, alguien preguntaba por ustedes, sus redes sociales están preguntando sus redes sociales por ahí usted lo dijo, pero no, muchachos un poquito más fuerte ya le pusieron la Zaitán para que le dé seguimiento a las gemelas ¿quién más? ¿a qué tú quieres, Capetillo? Capetillo son las de que son el sistema para que quieran ponder gracias a Dios, tenemos bastante trabajo bueno, se llegó el momento el momento, raza para que para que vean ahí para que vean la rueda saludos, saludos para todos ustedes ¿qué es la rueda? ¿qué llegó? por favor, soy muy bien la rueda La petacona. 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 Y eso es el carita Vamos, vamos Porque escuchan ¡Murumurumestón! ¡Mamá! ¡Hay barcoño! ¡Me está quedando en el barco y quiero en el bebé! Yo soy Francisco Padre Cuando usted ve las búsquedas Me ha gustado balancear Y devolverles placeres Me ha gustado balancear Y devolverles placeres Me creen que me da regalos Pero sí con presión Tengo suerte y soy marido Y es otra de veruguita Tienes sorpresa y está Y es otra de seruguita De una seruguerrita De la regla y San Antonio Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio Me deseo a la cara No le ha rezado bonito Y Luisa salió licito Y Leandra salió de atrito Y Luisa salió licito Y Leandra salió de atrito Unido ¡Urgr Campop Aquero son visible De las huertas sofortas Drinks Yderando Arroyo Formenta ¡Urgratita! ¡Uh! ¡Urgratita! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Continuamos con el nuevo río de Cautecán, ¡Panamá! ¡Suscríbete! 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 con esto a estas nuevamente gracias no gracias 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 y mira gracias invita por arroz a las rosas gracias totales gracias sí 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 gracias ahí para él y para él y me gracias totales por esas rosas gracias no